Team Nod is on the beat Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a todas Como tú ninguna, tú le ganas a todas Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a todas Verte tienes seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche joven El jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él, pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas, ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Fíjame un Snapchat eso, un selfie tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren, di que yo te provoque Porque yo y yo quiero comerte toda El telas a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda El telas a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos pamo' a to'a Bajo mi lili Contigo tengo fantasía de te la hay Esposa y corre a saber lo que hay La bunga con el kush pa' ponerte high Que en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto con cojones Siempre usando el condón y pa' colmo te pone todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve mil razones Tú to' to'lates por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby porque quiero maltratarte to'a El telas a medias yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Con tu ninguna tú le ganas to'a Le ganas to'a Mira, Rao Te hicieron para mí Lo subí en aquella noche que te tuve Apreciando toda tu deseo Cuando mi lengua corre a toda tu piel Me hicieron para ti Lo subí de cuando ahorita vas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Te riego de fumar antes de comernos El destino nos cambió, todos los planes Tú dime cuándo pa' volver a vernos Dines algo más quebrón y olvídate de ver Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita que nos vamos a to'a Contigo voy a to'a Como quieras papi, rápido o lento Soy adicto a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti La gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama Y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo un haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí Más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme to'a Él me lo hace a medias Tú me besas to'a Quédate conmigo y pichearle a to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Ven comerme to'a Yo quiero comerte to'a Verte las a medias yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte to'a Yeah, 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 yeah Jale, Fruz Yeah Niñito, bares, baby Lili, lili, rarao, alejando Kazoo, baby JX, el ingeniero Olvidos, fresh Yeah Dino, da, billionaire Suelo, nego Limitless, records No, yo no sé por qué tú sigues con tu novio así, total Yo soy el único que te comento, ba' Dime Alex Rose Eléndez 상황 Y Eléndez 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 Sig engendec Y 12 Gracias por ver el video.